¿Qué es el síndrome de la rana hervida? Sí, eso, la rana hervida, el síndrome de la rana hervida, digamos que es una analogía que se hizo con respecto a cómo se presentan los problemas, que se van desarrollando, son acumulativos y que se van desarrollando gradualmente y que no se permite a veces percibir los peligros porque son muy lentos, no se perciben y no se presentan de forma tal que son tan evidentes, sino que es un conjunto de conexiones unos tras otros que van sucediendo. Cuando uno se da cuenta ya no hay tiempo de resolver los problemas. Y esta metáfora viene porque el experimento, aparentemente fue un experimento que se hizo, que una rana cuando cae en agua hirviendo, la rechaza inmediatamente y sale. En cambio, si cae en agua o se la pone en agua tibia y la va subiendo y la va subiendo, ya va nadando, va disfrutando, cuando se da cuenta ya está hirviendo y bueno, se cocinó. En eso consiste la metáfora, ¿no? Y de allí parten los acontecimientos que uno no ve y que le explotan a uno en la cara. ¿Cuándo sucedió esto? No, esto viene acumulándose por mucho tiempo. Lo que pasa es que las manifestaciones no se daban. En política sucede lo mismo. En la vida cotidiana sucede lo mismo. Voy a poner un ejemplo para que tu audiencia, lo valido, pueda visualizar lo mejor. Las tarjetas de crédito. O sea, uno agarra una tarjeta de crédito y uno va a comprarse un carro de inmediato, pues es un golpe muy fuerte, a menos que tengas una emergencia médica y le diste un golpe muy duro a la tarjeta y sabes que tienes un gran problema ahora para pagar. Eso lo sabes. Estás preparado para eso. Y luego está con las tarjetas de crédito. No sé si todavía hay tarjetas de crédito en este país, pero que la gente tiene tres, cuatro tarjetas y va cómodamente comprando con una tarjeta, compró con la otra y cuando se dio cuenta tiene una deuda. Está hervido. Está hervido. Cuando se dio cuenta que está hervido, pues no sé más o menos el síndrome. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.